Termina llevando Ruiz, adelanta Churio, devolvió y perdió Churio, Fernández, Juan, 2 y 1 para la Argentina. Es una formación más tradicional de la Argentina, no tuvieron que correr tantas posiciones y el 4 y el 5 tienen la altura lógica. Y también la tira Fernández y el triple para la Argentina. Campazo, Magic, Facundo ante Churio, adentro con Fernández, Juan y los puntos para la Argentina. Venezuela, 6-8 o 6-1. Fernández, Facu, ventaja y mucho cambio, ataca Campazo, lindo, cross, soltó para Fernández. O sea, lo que estaba careciendo en esta situación ofensiva es algo muy positivo, mirá. Soltó, Chaperos, pérdida a la Argentina, tapa de Fernández. Fernández, revierte con Corbalán, engancha el repic, caída no, esquina para Chaperos, ataca por fondo, soltó para Fernández, perfecto, giro y rojo de la Argentina. Solo por dos puntos, volió Facundo. Por supuesto que no hay por ahí de más nivel todavía porque Argentina tiene que volver ya para jugar ese repechaje pero limpio, mirá. Buena pelota de Facu. Puntos, puntos. Puntos, punto. Puntos, Puntos, toble de la Argentina. Los momentos más complicados empiezan a llegar, Vargas, tapa de Fernández y corre la Argentina con Facu. Puntos, 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 Puntos.